Será este 9 de agosto cuando en el Jardín Principal se lleve a cabo el primer festival del voluntariado, el cual tiene la finalidad de reunir a diferentes asociaciones que trabajan a favor de la ciudadanía y así darse también a conocer. Leonardo Centeno, integrante de Movimiento Ángel, dijo que entre otras asociaciones estarán participando la Cruz Roja Delegación Celaya, Grupo Cajetoso y Amarillo Dalí, quienes estarán participando en este evento para divulgar las actividades que realizan de manera cotidiana e invitar a quien gusta integrarse a cualquiera de estas. También comentó que además de lograr conocer a estas agrupaciones, pueden integrarse a cualquiera de ellas, así como los pequeños de la casa, para quienes una buena opción serían los Scouts, ya que pueden integrarse a estos grupos sin importar edades. Es para todos, para todos, desde niños chiquitos a lo mejor de 10 años que pueden ingresar a los Scouts, y pues para jóvenes, vamos para todo tipo de público, porque también por ejemplo nosotros en altruismo, digo, hay mucha gente que nos ayuda, digo, de todas las edades, o a lo mejor pueden entrar una persona de 30 años al grupo de Cruz Roja Mexicana, cualquier persona, también, ahorita me recordaba, vamos a tener invitados especiales, bueno, otras asociaciones de niños con síndrome de Down, se va a hacer un mega eventazo. Por otro lado, Fernanda Murillo, de Fundación Amarillo Dalí, que se dedica a abrir espacios para artistas locales, además de la divulgación del arte, aseguró que este trabajo se dará en conjunto para lograr el activismo en el municipio. Los invitamos a la comunidad celayense a participar en este evento de voluntariado en el Jardín Principal de Celaya, vayan, de verdad, se van a divertir y va a estar muy padre. Con imágenes de Luis Camargo, Román Alonso, VIA Noticias.